La primera opción para tener acceso a estos millones de dólares son las negociaciones con organismos multilaterales, dijo el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya. Nuestra prioridad hoy por hoy para las fuentes de financiamiento son los organismos multilaterales porque te ofrecen una tasa mucho más baja, condiciones de repago mucho más flexibles y eso permite suavizar nuestro perfil de deuda. En la lista está el Fondo Monetario Internacional. El funcionario insiste en que todo avanza por buen camino. Las negociaciones están, pues, como yo lo dije, maduras. La parte fiscal está totalmente terminada. Solo hay algunas redacciones que están revisando los departamentos del fondo. También hay medidas de ajuste fiscal que deben ponerse en marcha. Algunas dijo que se aplicarán a partir del plan de gastos 2022. Medidas de ajuste fiscal las estamos hablando con el fondo. Nosotros hemos tomado iniciativas de reducir un 10%, por ejemplo, el gasto corriente para el presupuesto 2022, de reducir la brecha presupuestaria que también forma parte de las medidas, de combatir la evasión fiscal alrededor de 333 millones de los ingresos del Estado, tienen que provenir del plan anti evasión. El ministro de Hacienda dijo que hay solicitudes de refuerzo presupuestario que no se podrán atender para el próximo año, como el de la Universidad Nacional, que pidió 348 millones extras a su fondo anual. A ellos les digo, miren, es imposible atender esta solicitud de refuerzo presupuestario. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.